Ya llegó la mulga, vamos a bailar, vamos a bailar, aprovecharemos la oportunidad, la oportunidad, todas las mañanas vienen a tocar, vienen a tocar, hace quince días, con puntualidad, con puntualidad. Ellos nunca piden, tocan y se van, tocan y se van, esto es mucho cante, ¿quién les pagará? ¿Quién les pagará? ¿Quién les pagará? ¿Quién les pagará? No hay una persona de la vecindad a quien nadie tenga. que felicitar, y ellos sin embargo, con asiduidad, todas las mañanas, vienen a tocar, y si se les pregunta, quien los manda acá, no responden nada, tocan y se van, esto, esto va picando, mi curiosidad, esto es una cosa muy particular, muy particular, la 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 la, 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 gracias. Gracias.